Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad, bienvenidos también a nuestros compañeros con tertulios de esta tarde, Carlos Cueh, periodista, ¿cómo estás? César García de la Cruz, abogado, encantada, Julián Bejarano, gracias de nuevo como empresario, por fin Jesús García Verdugo, politólogo, llevábamos mucho sin verte, Jesús Fuentes Lázaro, expresidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, entre otras muchas facetas profesionales, José María Ruiz, también jurista, abogado. Señores, bienvenidos, tenemos muchos temas que comentar en las dos próximas horas y no empezamos precisamente con una sonrisa en el rostro porque hace escasos días conmemorábamos el 20 aniversario del cruel, despiadado y cobarde asesinato de Miguel Ángel Blanco. Se han sucedido todo tipo de reconocimientos a su figura y a lo que representa, un homenaje que se ha hecho genérico a todas las víctimas del terrorismo y sin embargo no han faltado tampoco algunos hechos más que controvertidos, polémicos, gran parte de ellos protagonizados por la alcaldesa de Madrid. Al negarse, es uno de los temas que vamos a comentar, a mostrar imágenes de Miguel Ángel Blanco en dichas conmemoraciones cuando hace muy poquito tiempo hemos presenciado todo tipo de alardes en conmemoración de otro tipo también de otros asuntos. En fin, vamos a hablar de todo este tema. Compañeros, yo creo que como inicio seguro cada uno de vosotros, y si os parece mantenemos un orden para daros la palabra a todos, queréis dedicar alguna mención, alguna reflexión, algún pensamiento a la figura de Miguel Ángel Blanco y a aquel desgraciado acontecimiento. Empezamos por quien queráis. Carlos, si quieres. Bueno, yo creo que estamos hablando de una figura que se hizo después de su muerte, es decir, sin quitarle mérito, porque creo que tiene todo el mérito del mundo, era un concejal que no era conocido prácticamente por nadie, pero la muerte tan bestial, tan despiadada de ETA con este hombre le hizo grande, pero le hizo grande primero por el sacrificio, por dar la vida, y luego por la reacción que hubo en toda España. No cabe la menor duda que España se puso en pie ante tamaña barbaridad, es decir, durante horas, yo recuerdo perfectamente durante horas, cómo seguíamos la radio y la televisión, las noticias que iban dando, y cómo llegamos, hubo un momento en que España entera respiró, cuando dijeron que la habían encontrado con vida, pero sin embargo, estaba ya agonizando y era irreversible, a los pocos minutos, una hora, hora y pico, dijeron que había muerto. Pero realmente, con lo que significó la muerte de este hombre, que ahora haya políticos que cuestionen el poner una imagen de él en el ayuntamiento, cuando en ese ayuntamiento se han puesto imágenes que nos gustarán más, nos gustarán menos, pero que sin ninguna duda tendría mucho menos mérito que la de Blanco, en un momento determinado, aclamado por la multitud que estaba en Cibeles. César. Yo recuerdo perfectamente ese día, concretamente. Y bueno, la verdad es que, yo creo que se paró el reloj de todo el mundo en ese momento, porque ETA lo tenía claro, ETA quería demostrar que tenía fuerza, que seguía con fuerza en la lucha armada, y lo que peor le vino a ETA fue que la Guardia Civil, con una labor increíble de trabajo y de estudio, consiguió liberar a Ortega Lara. Entonces ETA tenía que dar un golpe de mano, y ese golpe de mano, mal calculado por su parte, se le volvió en contra y fue lo que fue el espíritu de Ermoa. A partir de ahí, el sentido de Medio Eje Blanco, evidentemente, ha sido, es el ejemplo, es la cara, la cara de la lucha pacífica de todos los españoles, de buena fe, en contra de los asesinos de ETA. Y eso es lo que representa a Miguel Ángel. Y el foro de Ermoa es ese espíritu real de lucha, repito, pacífica de todos los españoles, que bien es cierto, pareció como que agrupaba a todos los partidos políticos, pero no es verdad. Hay una anécdota que el otro día exponían en radio, en Radio Nación, en Radio, una radio, Cadena Cope, realmente, y que hablaba de la expresión que le dio Arzayus a Mayor Oreja, no sé si fue Mayor Oreja o un concejal o un ministro de Partido Popular en aquel momento, ¿no? Y era cuando todos los vascos... ¿Es el rey interior, sería? Sí, el rey interior. Cuando estaban todos en la calle, con las manos de blanco, pidiendo que liberaran a Miguel Ángel y después, cuando ya le mataron, muchos que estamos allí, yo me acuerdo, yo estuve en una manifestación de Madrid que fue bestial. Yo creo que ha sido la masificación de gente voluntaria, sin ningún tipo de... más que la ganas de decir, oye, esto se ha acabado, tenemos que ir a por ETA y tenemos que conseguir que se desarme. Bueno, pues en ese momento, todo el mundo que estaban allí, que estábamos allí, gritábamos, vascos sí, ETA no. Bueno, pues este señor, este señor Arzayus lo que fue, no me quiero exceder en mis apreciaciones, dijo, estos que están gritando son los que habéis pagado para traer aquí a la manifestación con autobuses y con bocadillos, ¿no? O sea, que no se quiere decir que todavía, con el hecho de muerte de Ortega, perdón, de Miguel Ángel Blanco, sabiendo que toda España, de un rincón a otro, estábamos en contra de esa barbarie que fue barbarie una más de ellas, porque hipercor, los asesinatos en los autobuses de los guardias civiles aquí en Madrid... No lo haremos de algunos hechos, como decía, anecdóticos, pero lo cierto es que yo creo, César, ese espíritu de Hermoa superó y con creces a cualquier populismo y cualquier manifestación... Pero a nivel mundial, o sea, eso fue tremendo. Fue tremendo, y eso es lo bonito de Hermoa. Quizás si hubiéramos seguido con ese espíritu, ahora mismo no habría tanto populismo de este marxista, separatista que tenemos en el Congreso de los Diputados. Julián. Pues yo creo que, como dice César, que ocho o nueve días antes la Guardia Civil, en una brillante operación, consigue liberar a Ortega Lara, casi a punto de morir también porque Bolinaga, ese famoso enfermo de cáncer que liberamos, o que liberaron a los jueces de vigilancia penitenciaria para ir a morir a su casa, que tardó luego tres años en morir a su casa, que se paseaba por las Enrico Tabernas de su pueblo, esa basura humana, ese desecho humano, estuvo a punto de dejar morir muerto en ese zulo en el que estaba metido Ortega Lara. Afortunadamente consiguió la Guardia Civil liberarlo, un viva por la Guardia Civil, por cierto. A continuación, nueve días después, secuestran, cuando iba a su trabajo este pobre chico Ortega Lara en la estación de tren, lo secuestra el vil personaje que está en la cárcel metido, espero que por toda la vida, no sé cómo se llama el asesino que le pegó los dos tiros. Y en 48 horas España se levantó, 6 millones de personas, César, 6 millones de personas, salimos a la calle, unos en Madrid, otros en Toledo, otros en el País Vasco, conseguimos ponernos en las puertas de las Enrico Tabernas y que salieran como ratas de las sedes de Riva Tassuna a esconderse, como lo que son, como ratas que son, y tan solo un detalle para terminar, he echado de menos la presencia de José María Aznar, la presencia del ministro Mayor Oreja, y la presencia de Carlos Iturgaiz, que fue en aquella época presidente del Partido Popular en el País Vasco, que fueron los que estuvieron allí en su entierro, que fueron los que, por cierto, otro detalle importante, en el entierro de Miguel Ángel Blanco, quisieron matar a Carlos Iturgaiz también con una bomba. Por eso yo soy, como yo sigo su misma directriz, él dice, no perdono y no olvido, yo no perdono y no olvido, ojalá se pudra en el infierno todo. Lo cierto es que además este caso no solamente ha sido grave, doloroso en sí mismo por la pérdida de Miguel Ángel Blanco, sino por lo que ha supuesto quizá un punto de inflexión o un momento álgido en esa crueldad de la banda terrorista, ha sentado precedentes, de hecho fue también el detonante de muchos enfrentamientos que se sucedieron posteriormente, ha marcado un antes y un después Jesús en la historia del terrorismo en este país. Las palabras o el apunte que hacía Carlos. Sin duda, el peraje blanco no quería ser un símbolo de nada, se convirtió contra su voluntad. Una de sus características, porque lógicamente la historia de ETA es de mil muertes, muchas más personas que han sufrido su violencia, pero tuvo un componente que sin duda supuso una repulsa para toda la sociedad, que fue el asesinato planificado, el secuestro con ejecución. Todas las muertes han sido ejecuciones sumarias, pero tenía el componente añadido que sin duda fue lo que a la ciudadanía le supuso la gota que colmaba el vaso. Sin duda, pues era un chaval que hacía política con tanta valentía como posiblemente miedo, con muchas personas que incluso hoy en día sin la pena de muerte a la vuelta, pues sí que siguen teniendo algo de miedo físico a defender sus ideales. Bueno, pues en última instancia fue el antes y el después de un sentimiento cívico, y en esa parte yo creo que sí que es un símbolo, es una referencia por lo que supuso su muerte, pero también por lo que supuso para la ciudadanía. Fue ya el pistoletazo de salida para una reivindicación. Quizá por un sentimiento muy partícipe a esa ciudadanía, esa crueldad además que nos llevó a vivir minuto a minuto ese calvario. Bueno, yo creo que sí que fue el punto de inflexión de pensar que la violencia de ETA no se circuncribía solamente a unos grupos en concreto, no se circuncribía a una parte del territorio español en concreto, sino que era algo que afectaba en esencia al propio funcionamiento de la democracia española. O sea, cómo había zonas en toda España en donde las instituciones no podían funcionar con normalidad, donde la vida política no funcionaba con normalidad. Y el ejemplo sumario era un concejal que no era ni siquiera un gran líder, que fue fácilmente secuestrado y asesinado, además de manera planificada. Jesús. A mí lo que más me llamó la atención y me sigue llamando la atención es que iniciamos un buen camino, porque de repente la sociedad empezó a quitarse el miedo contra el terrorismo, un buen camino que luego después torcimos. Es decir, inmediatamente después de esa especie de entusiasmo que nos llevaba a demostrar que había un país unido contra el terrorismo y en consecuencia que podía construir la historia en positivo, por decirlo de alguna forma, en un momento determinado se tuerce. Y ya se rompe la unidad que el pueblo ha demostrado en España contra el terrorismo y empiezan los juegos políticos. A partir de ese momento se produce la inflexión en la que estamos ahora. Es que ahora seguimos perdiendo la oportunidad que se nos sugirió en Ermua, o que se nos sugirió en toda España. Es que tenemos que construir un relato sobre nuestra propia historia. Y nuestra propia historia está cargada de terrorismo. Por lo menos la reciente. De terrorismo de ETA. Hay otros terrorismos por ahí pendientes que también influirán, pero desde luego la del terrorismo de ETA. Y a mí lo que me sorprende es que no hayamos aprovechado este momento para empezar precisamente a reivindicar la historia de lo que ha sido realmente toda esta etapa del terror de ETA. Y yo voy más lejos. Reivindicar la única historia y sin más pretensiones que homenajearla, aprender y no repetirla. No, claro, no. Y no instrumentalizándola con fines políticos. Para no repetirla, claro, no. Básicamente si la historia solo se trata de recrearla para no cometer los mismos errores, no para manipularla. Porque entonces ya no es historia. Pero claro, nos estamos quejando de que en el País Vasco está habiendo gente que está contando otras cosas. Si nos vamos a Cataluña, vamos y nos encontramos gente que está contando otra historia. Pero si es que la historia ha sido única. El tema es cuando nadie se ocupa de hacer la narración adecuada de esa historia. Y a mí me parece que es la oportunidad que estamos perdiendo ahora. Es decir, más que de pasado, estamos perdiendo oportunidades de futuro. Yo no sé si se está perdiendo la oportunidad de hacer una narración que venga a ser objetiva y que a todos nosotros nos venga a estimular en nuestra participación ciudadana. Sino que esto está deliberadamente torpedeado. Es que no es una cuestión que hayamos perdido la oportunidad porque no nos hemos dado cuenta de su existencia y de pronto se nos esté escapando de las manos como un negocio. Una inversión en bolsa. Oye, mira, he tenido esta oportunidad, pero es que no me decidí y ha perdido mi inversión. Es que tú te vas al Ayuntamiento de las Artes y el Partido Socialista de Euskadi no ha votado a favor de homenajear a Miguel Ángel Blanco. No estamos hablando de los... Y si me permitís la expresión, la gente que a mí me parece desnortada del Ayuntamiento de Madrid, como de otros muchos ayuntamientos que están gobernando... Muy laxo ha sido en tu calificativo. Es que existen también otras capas políticas en los lugares donde tendrían que estar muy interesados en olvidar la figura de Miguel Ángel Blanco que parece como si dijese no, no, esto vamos a dejarlo correr por motivos partidistas, que no me cabe la menor duda. Yo estoy convencido que los concejales del Partido Socialista que en la Sarte no quisieron apoyar esa moción no estaban pensando en que Miguel Ángel era un hijo de su madre que se lo tenía merecido, como no me cabe la menor duda que más de un concejal de Podemos lo piensa. No me cabe la menor duda, no, de Bildu, de Podemos y Andaluces, que no tienen nada que ver con el asunto. No me cabe la menor duda que estos socialistas no están pensando, no están pensando en que si yo lo hago le estoy dando votos al Partido Popular. Y eso para mí es lo más triste de todo. A mí el hecho de que Miguel Ángel Blanco fuese una persona desconocida es ya de por sí triste. ¿Por qué? Porque es cierto que era un concejal de una población que no era muy importante. Eso es así. Y hay muchísimas poblaciones de ese cariz y nadie conoce a esos concejales. Pero en el País Vasco sí tenían que haber sido conocidos porque en el País Vasco había un grupo de concejales de militantes del PP y de militantes del Partido Socialista pero sobre todo los concejales que dieron la cara y que dan la cara en este momento y que se sienten aislados. El Partido Popular, el concejal del Partido Popular no es por hacer propaganda del Partido Popular que como sabéis yo mantengo las distancias muy largas con el Partido Popular pero lo cierto es que el concejal de la Sarte del Partido Popular que está diciendo públicamente yo lo hago porque aunque sé que después en el barrio después en el colegio después en el mercado a mí se me va a hacer el vacío porque se van a intentar apartar de mí y sigue manteniendo la bandera en alto esa persona para mí tiene todo el reconocimiento y toda la sociedad sobre todo la política debería dar reconocimiento a ese grupo de concejales desconocidos que mantienen esos lugares en Cataluña y en el País Vasco la bandera española como si fuese un ideal A ver Carlos quería apuntar algo luego creo que es importante detenernos en Madrid en lo que ha ocurrido porque trasciende sin duda la traducción política Dos cositas muy rápidas en primer lugar yo estoy convencido que si Miguel Ángel Blanco no es del Partido Popular no hubiera habido este problema que ha habido y esta polémica de no querer poner su fotografía forma parte de la consigna de todos contra el PP con lo cual me parece que todavía es peor y de instintos mucho más bajos que las excusas que han salido para intentar no poner esa foto y en segundo lugar tú has mencionado una cosa que creo que es justo resaltar Bolinaga que salió a la cárcel con una manga ancha para mi forma de ser increíble fue en contra de lo que la médico forense Carmen Baena que la tengo aquí porque he tenido el honor de escribir una antología con ella que acaban de traducir al polaco bueno Carmen Baena se negó en redondo a que saliera de la cárcel porque médicamente no había justificación para sacarlo y era la médico forense que hizo el informe de la audiencia nacional salió a la calle más por presiones políticas que por tema de enfermedad el comentario de Carlos que yo comparto porque además me precio de tener el privilegio de ser amiga personal de Carmen Baena y actualmente todavía médico forense de la audiencia nacional de haber compartido muchos momentos en la vida particular con ella y haber sufrido a su lado lo que ella experimenta en su día a día y es que por emitir un informe como profesional muy justo que además el tiempo como siempre colocó en su lugar y dio la razón cuando efectivamente a pesar de ser excarcelado por razones humanitarias no murió hasta pasados años disfrutando de su libertad a Carmen Baena le costó un alto precio político profesional aunque lógicamente su agaje su prestigio nunca se puede denostar porque está más que acreditado pero también le ha costado y esto hay que decirlo porque es muy duro hasta hace muy poco ser ella privada de libertad porque tenía que ir escoltada con contravigilancia por amenazas de ETA durante muchos años de su vida esto nos tiene que hacer pensar y como cuando salimos un grupo de amigos con ella tenemos que vivir lo que ella día a día tiene que sufrir pues con una contravigilancia porque en cualquier momento es asesinada esto es grave es muy grave dicho lo cual compañeros vamos a Madrid efectivamente creo que merece la pena reflexionar sobre ciertas decisiones que se están tomando y no voy a personalizar siquiera en el ayuntamiento no se trata ya de Carmena de ahora Madrid Podemos ni siquiera de algún grupo político yo quiero casi apelar a la humanidad como ante un homenaje a Miguel Ángel Blanco un ser humano se puede negar a mostrar una fotografía cuando previamente y tampoco seré yo quien juzgue la idoneidad o no de los homenajes que se han rendido desde el ayuntamiento de Madrid y como por ejemplo no olvidemos que ante un homenaje que se iba a hacer lo comentamos en el programa la semana pasada a Joseph Stalin se ofreció incluso prestar dependencias públicas del ayuntamiento para dar cabida a los que homenajeaban al asesino y sin embargo se niega a mostrar una fotografía de Miguel Ángel Blanco y no voy a entrar ya en otra serie de exposiciones que se han hecho en pro de otras causas que pueden ser muy justificadas inmigración libertad sexual que insisto pueden estar absolutamente justificadas y no vamos en contra de ellas lo que no entendemos es esa incoherencia de ante una cosa así mostrar una postura como la que mostró se retractó cierto pero su primera intención a medias además a medias yo creo que es que realmente el ayuntamiento de Madrid no está para colgar cualquier pancarta o sea ahora hemos colgado una pancarta que encima se ha tejido en la puerta del ayuntamiento que es la del orgullo guay este y resulta que yo tengo un cliente en ese ayuntamiento que está perjudicado porque ahí estaba todo el mundo cosiendo no dejaban pasar a la gente además con todo el respeto sí, sí, pero pero no se puede utilizar el ayuntamiento para colgar una bandera orgullo guay o poner bienvenido refugiado o mañana ponemos no al tráfico rodado o sí a los pajaritos volando pero esto que es vamos a ver quizá hay que analizar por eso porque realmente se convirtió en un ayuntamiento chino os acordáis durante una temporada también y en navidad no colgamos el árbol de navidad así que colgamos no sé qué colgamos allí una ardilla no sé qué se colgó allí en fin lo que yo siento con esto es que estos de Podemos y la Carmen alcaldesa de Madrid a la cabeza hace con la con la facha del ayuntamiento que es la casa de correos o sea un pedazo de monumento de tres panes y dice que la gente viene a posta del extranjero a hacer fotografías a eso a ciberes o al museo del Prado y se encuentra con una manera de refugio en no sé o el con que lleva puesta ahí dos años con más mierda que un jamón de pata negra entonces vamos a ver señores vamos a ser más serios ¿no? o sea si realmente la pregunta que me haces es ¿estoy de acuerdo con colgar alguna pancarta? no estoy de acuerdo con colgar ninguna pancarta pero si hay alguna que colgar realmente es la de un chaval que era concejal con 19 años que ETA le secuestra le pega dos tiros en la nuca y le abandonan un pinar ese chaval esa fotografía de ese chaval es la cara y la imagen de todos los españoles que estamos en contra de ETA luego señora alcaldesa una vez en 20 años cuelgue usted la pancarta de este señor y termino enseguida me voy a Cádiz y que no venga el señor Kichi también de Podemos justamente diciendo que todas las víctimas son iguales y me mezcla las del 11M atentado según parece islamista aunque yo tengo mis dudas y muy serias las del franquismo hace 80 años pero no habla de paracuellos no habla de paracuellos o sea que no no habla de las checas rojas comunistas que había en Madrid marxistas no 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 pero es que son los suyos ni la mina de Camunia a ver desde luego las instituciones pueden hacer visible pues en aspectos en los que hay un nivel de consenso social elevado no tiene por qué ser unánime pues su compromiso según qué aspectos y idearios a mí sí que me preocupa y sobre esta última polémica que lógicamente que el Partido Popular haya hecho suya a esta víctima en concreto pues con el mérito de que el chaval es que era militante del Partido Popular no hay por qué hacerle ningún tipo de lecturas adicionales y que se enorgullezca de ello pues bienvenido yo creo que el resto de partidos democráticos constitucionales lo han hecho igual el Partido Socialista ha hecho suya también cualquier partido democrático no lo ha hecho suyo bueno vamos a exceptuar el Partido Socialista hay en España que sólo por desgracia sabemos que hay comunidades como bien apuntaba Jesús que hay que exceptuar y estos efectos más duro todavía en el país vasco porque la propia FEM mandó un comunicado recordando el evento que se pudieran hacer actos institucionales políticos por supuesto pero no partidistas sino de consenso de toda la institución en torno a una imagen yo no confirmo el argumento que poner en valor a una de las víctimas denosta a todas las demás porque hay muchos momentos y muchos lugares para ir manejando parcialmente a todas y cada una de ellas además yo entiendo que el homenaje siempre aunque se personalice o se dirija a algún caso muy puntual representa a todas la intención es extensible a todas las víctimas por supuesto yo no me quedo con ese argumento que el Ayuntamiento de Madrid y especialmente el grupo de Podemos que encabeza la alcaldía en este momento pues ha argumentado que es denostar de alguna manera a todos los demás es un argumento muy pobre y que lógicamente las democracias también necesitan iconos o símbolos o sea lógicamente cuando reflexionamos en torno a la historia no la coges toda sino que la coges puntualmente a través de algunas de sus referencias y aquí hemos hablado que el gran mérito es el espíritu de Hermua que nace a raíz de una desgracia una desgracia que tiene nombre y apellidos bueno pues eso a recordarlo no hay por qué darle de un asesinato no de gracia asesinato claro efectivamente hay que publicar las cosas que hay una cuestión por supuesto de un asesinato y además el más frío de todos ellos porque fue con una predisposición con un secuestro previo y demás ahí es donde yo creo que estamos corriendo el riesgo de convertir todo todo acto de carácter público y por lo tanto susceptibles de visión política en un acto parcial y sectario por parte de cualquier grupo de población eso lógicamente diluye cualquier posibilidad de convivencia democrática el tiempo limitado por favor no para todos José María Jesús yo creo que hay que ir un poquito más allá no es que el argumento sea pobre es que están defendiendo una cosa que ellos no se creen es que ellos no se lo creen es que ellos son como Bildu en Madrid o en el Ayuntamiento de Cádiz o en el de La Coruña que eso es lo más grave es que tenemos gente que en cierta manera simpatiza con esa voluntad etarra marxista leninista independentista lo que sea que no sé muy bien qué demonios puede haber ahí porque para mí eso es un mejunje internacionalista y a su vez nacionalista que es imposible de poder descifrar al final lo que te encuentras son grupos revolucionarios es lo único que te encuentras en común y un grupo revolucionario aquí en Madrid está simpatizando con lo que ha sido un grupo revolucionario en el País Vasco y esa gente ha hecho un discurso pobre porque lo que está defendiendo no se lo cree y eso es lo más grave nuestra democracia yo creo que está un poco enferma cuando hay manifestaciones como la de la alcaldesa que yo creo que el Partido Popular no debería haberla invitado a su acto en la sede de Génova sinceramente llega el momento de poner encima a cada uno en su sitio esa mujer no debía haber asistido a eso porque hacerla por propaganda publicidad a ese personaje que debía estar en su casa con sus nietos yo sinceramente si yo mandara no la habría invitado a mi acto de homenaje a mi ángel blanco bueno preguntándome lo que ha dicho José María que estoy totalmente de acuerdo sobre los crepúsculos estos que han salido que se llaman pseudopolíticos y que realmente son auténticos destructores del sistema en el que vivimos yo lo voy a proyectar al parlamento español porque creedme que en Europa entera en los países civilizados llaman la atención cómo puede haber un parlamento donde hay parlamentarios que en primer lugar no se consideran españoles es decir un señor que tiene que regilar para España dice que él no es español en primer lugar otros que no juran la constitución que es la ley de leyes y se inventan absurdos en sus juramentos con tal de dejar ese juramento en el etéreo de una forma un poco tangible y realmente analizamos y vemos que en este momento el aproximadamente el 33% de los parlamentarios españoles o no se consideran españoles o están en contra de la constitución o están en contra del sistema y lo manifieste de una forma muy muy exagerada en la lucha contra la bandera contra el rey y contra la religión y contra el partido popular y contra la religión y Fuentes Lázaro quiere añadir algo enseguida nos vamos a ir a publicidad por favor yo solo retomar una cosa que ha dicho Jesús que es los símbolos tienen que ser integradores si los símbolos no son integradores no son símbolos entonces lo que habría que haberse planteado es si era el momento oportuno de hacer un homenaje a todas las víctimas o solo a una y este yo creo que es el punto de debate yo puedo como organización a mis gentes o a las gentes que pertenecen a mi partido hacerles todos los homenajes que quieran pero no puedo obligar a todos los demás no lo puedo convertir en un problema colectivo entonces lo que sí tengo que hacer es aprovechar aquel espíritu de lucha permanente y continua contra el terrorismo de ETA para seguir manteniendo eso por eso yo hablaba antes de la necesidad de construir un relato adecuado porque es que es lo que tenemos pendiente en España no somos capaces de construir una historia que nos una a todos señores publicidad hacemos un alto en el camino muy breve y a la vuelta tenemos todavía muchos temas que tratar hasta ahora su staff no 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 no